Es que ya no sé No sé cómo decir lo que siento Nunca más lo sentí Toda la noche pensando en ti Amor, no sé qué está pasando en mí Mi mente no sale de ahí Toda la noche pensando en ti Amor, amor, nada Contigo, tu cuerpo No olvido Amor, amor, nada Escrito Adentro Quiero Amor, amor, nada Amor, amor, nada Amor, amor, nada Contigo, tu cuerpo Es que ya no sé cómo hacer Decirte Todo ese cuento Es como un tatuaje en mi alma Quedó Amor Nunca más conocí un calor Tan fuerte Todo ese amor De cómo un tatuaje en mi alma Quedó Quedó Amor, amor, nada Contigo No olvido Amor, amor, nada 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 Escrito Adentro Quedó Amor, amor, nada Amor, amor, nada Amor, amor, nada Amor, amor, nada Amor, amor, nada